Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento. Antes de presentarles mi emprendedor de hoy, quiero citar una frase de Ray Kroc, cofundador de McDonald's. Si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio. Mi emprendedor de hoy, Mario Andrés Figueroa, gerente de La Vera Pisa, y precisamente es de Pisa, de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por aceptar también la invitación. Mario, antes de que entremos a hablar del emprendimiento, me gustaría saber algo de usted, ingeniero industrial y con gran experiencia en agencias de publicidad. ¿Cuántos años trabajando en agencias de publicidad? Aproximadamente 10 años en agencias de publicidad. ¿Cuál es ese balance que usted puede hacer de ese trabajo que usted hizo en estas agencias? Bueno, el balance es algo muy productivo porque de ahí nace querer hacer una marca. Durante estos años, pues aprendí a trabajar con muchas marcas premium y de ahí nace querer hacer una marca. Me dice que antes de empezar con el emprendimiento de La Pisa, usted también tiene otro emprendimiento con una agencia de publicidad. ¿Cómo es esto? Sí, señor. Pues todo el tema viene de que con nuestros socios nos conocimos en el tema de publicidad y de marketing. Entonces, antes de iniciar con La Vera, creamos una agencia de publicidad, BTL, que es todo el tema de eventos, que era nuestro gran expertise, entonces teníamos que desarrollarlo ahí y ese es el primer emprendimiento que tenemos. ¿Cómo le ha ido con ese emprendimiento? Muy bien, muy bien. Gracias a este emprendimiento, pues tenemos clientes en los que trabajamos todo el tema de trade marketing, actividades en punto de venta, como supermercados, tiendas, mayoristas. Y ahí, pues tuvimos el momento de capitalizar para poder seguir nuestro emprendimiento como es La Vera Pizza. ¿Hay espacio en Bogotá y en Colombia para abrir más agencias BTL y más agencias de publicidad? ¿O usted le recomendaría a un estudiante de publicidad que no abra una agencia de publicidad por ahora en nuestro país? Pues la verdad, yo creo que sí, hay mucha oferta de agencias de publicidad. Sin embargo, si uno quiere emprender sobre este tema, pues tiene que buscar un diferencial, que es lo más importante en cualquier emprendimiento. Bien. Entonces, ya tiene un emprendimiento, ese emprendimiento ya está andando, ¿Y por qué decide entonces crear un emprendimiento con pizza? A uno no se le ocurriría montar una pizzería porque hay muchas pizzerías en Bogotá, en Colombia, en la esquina me venden pizza, me venden pizza precocida en unas grandes superficies que están ofreciendo ya este producto. ¿Y usted por qué sí decide emprender con pizza? Sí, señor. Pues digamos lo que nos llamó la atención en todo este tema de emprender con tema de pizzas, y pues ya hablemos del tema de comidas, fue porque quisimos buscar un flujo de dinero diario, ¿sí? Cuando iniciamos nuestro primer emprendimiento en todo el tema de agencias de publicidad, teníamos que buscar apalancamiento de 60 a 90 días, y parte de esto fue lo que nos enfocó en buscar un tema de emprendimiento que tuviéramos el flujo de dinero diario. Y por eso nos fuimos por el tema de la pizza. Ya en tema de pizza, fue porque hicimos una investigación en tema de comidas rápidas, y ahí vimos que la pizza tiene una gran oportunidad porque el mercado de las pizzas en Colombia, estamos hablando de pizzas tradicionales, no de pizza italiana, que es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos socios son? Somos tres socios, Giovanni Solano es uno de nuestros socios que lo conocí en agencias, él era mi cliente donde yo estaba en agencia, y mi otro socio que se llama Camilo Bermúdez, él también empezó a trabajar conmigo en agencias y ahí formamos el equipo para tener nuestros emprendimientos. ¿Alguno de los tres es experto en pizza? ¿Es experto en pizza o chef o algo por el estilo? No, ninguno. ¿Cómo alguien sin experiencia en comidas decide montar una pizzería de gran nivel? Sí, pues ahí va todo el tema de querer comer bien. Nos gusta comer bien, en marketing pues uno está acodeado con cargos altos, y pues tiene que estar en muy buenos sitios de comida, entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a ver que en Colombia el tema de poderse comer una buena pizza, tenemos que ir a un restaurante italiano donde los precios son muy altos, entonces ahí es donde nace la vera pizza, querer abarcar todo este tema de pizza italiana, pero a un precio justo, y ahí es donde desarrollamos nuestro formato. ¿Cómo se define una pizza o mejor, cómo se diferencia una pizza de una buena pizza? Que usted me lo ha repetido continuamente. Ok, digamos esto sale del nombre de la vera pizza, el nombre es en italiano y en español significa la verdadera pizza, entonces nosotros nos enfocamos en hacer la verdadera pizza que es hacer 100% masa madurada, entonces ahí es el gran diferencial, la verdadera pizza italiana es de masa madurada, y que es la masa madurada, es hacer las masas y dejarlas durante 72 horas en mesones refrigerados, y en ese proceso la levadura rompe los enlaces de gluten, haciéndola ligera, digerible y crocante, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo en la pizzería de la esquina o en cualquier otra pizzería que montan en un centro comercial? Sí, el 90% de las pizzas en Colombia es de masa del mismo día, ¿qué sucede cuando me como una masa del mismo día? que me infla, porque no tiene el proceso de maduración, proceso de maduración, yo hago las masas, las dejo en mesones refrigerados durante 72 horas y las masas crecen o leudan, eso sucede en el estómago, cuando el 90% de las pizzerías, yo me como esa pizza, me infla el estómago, porque el proceso de maduración empieza a ocurrir en el estómago, me la como el mismo día y de una vez me infla, a gran diferencia de las pizzas italianas, obviamente de la vera pizza, que nos enfocamos en el tema de la pizza italiana, que es 100% masa madurada. Mire, hay algunas personas que no comen pizza porque están a dieta, porque su nutricionista le dice, ojo, no pizzas, porque se engorda, ¿estas pizzas no me producen eso? ¿Puedo comer tranquilamente esta pizza teniendo en cuenta que son de masa madurada? Esa es la gran diferencia, que es ligera, digamos algo importante, es que lo que queremos nosotros es resaltar, como los italianos de comerse una pizza italiana, ellos comen pizza todos los días, y uno puede ver a la mayoría de italianos si son delgados, son de contextura delgada, y es porque la pizza que se comen es de masa madurada, siendo que comen a la semana 6 días. Bien, hablemos ahora sí, y volvamos al tema del emprendimiento. ¿Cómo abrió, dónde abrió usted su primera tienda? ¿Con cuánto dinero arrancó? Y usted y sus socios no tenían ni idea de hacer una pizza, ni de preparar una pizza. ¿De quién se asesoraron y cómo fueron esas primeras semanas vendiendo pizza? Y diciéndole a la gente, oiga, esta es la vera pizza. Sí, nosotros iniciamos en octubre del 2015, nuestro primer punto de venta fue por la zona rosa. Nos quisimos enfocar en el tema de la verdadera pizza, entonces contratamos un italiano que nos habló de la pizza italiana y nos enseñó a hacer la masa. Sin embargo, nosotros hemos dado nuestro toque secreto que ha cambiado totalmente esta masa, pues tiene un gran diferencial. Más o menos en marzo del 2016 abrimos nuestro segundo punto por la zona de la Javeriana. En mayo, por el Transmilenio de los Héroes. Y en junio, en la zona de la 95 con autopista abrimos un Fugtrop. En todo este de querer crecer, pues hicimos en ocho meses montamos cuatro puntos, que es algo récord en tema de emprendimiento con inversión, pues de los mismos socios. Sin inversión no hemos crecido con ninguna inversión externa, sino hemos sido nosotros. Actualmente acabamos de abrir un punto por la zona de Chico, Navarra, que es para crecer en todo el tema de domicilios, que es donde es fuerte todo el tema de la pizza. Esta pregunta que le voy a hacer es una pregunta para un emprendedor como usted. Y es, ¿cómo continúa usted con ese entusiasmo de seguir creciendo, teniendo en cuenta que grandes marcas de pizza en Colombia han desaparecido? Y hace unas semanas escuchamos de otra gran pizzería, otra gran marca, no la vamos a decir, pero que también está cerrando sus puertas. Pero usted continúa con mucho ánimo. ¿Por qué? Bueno, parte de esto es porque creamos un diferencial grande y ahí es donde uno se enamora de su emprendimiento, que es lo más importante. Nosotros, aparte de todos estos diferenciales, nos enfocamos, pues somos el low cost de la pizza italiana, o bajo costo, que si te quieres comer una pizza italiana tienes que ir a un restaurante de mantel donde pues obviamente los lujos, mesero, cubiertos, todo esto encarece el producto, nosotros estamos al 50% menos. Una pizza de nosotros arranca en 8900, entonces como tenemos ese gran diferencial, lamentablemente cadenas cierran y nosotros estamos creciendo. ¿Por qué? Pues obviamente sabemos que la economía está golpeada, entonces el colombiano trata de conseguir un producto de calidad a un precio justo, que es lo que nosotros, digamos, nuestro mayor diferencial. Y algo muy importante es encontrar algo que todos los consumidores se enamoren de la vera pizza, entonces tenemos primero el low cost, segundo, servimos la pizza doblada, que lo quiero invitar, no sé si quiera ya probar alguna de estas pizzas. Bueno, sí, ya voy a probar una, pero antes quiero hacerle una gran pregunta. Lo que puedo concluir hasta este momento es que usted vio ese huequito que no todo el mundo ve para emprender. De uno vio que podría dar productos de la canasta familiar más económicos, Tostado vio que podía dar café más económico, usted vio que podía dar pizza más económico, y ese puede ser el secreto de su emprendimiento. Ese es uno de los secretos que tenemos nosotros, tener un diferencial, poder llegarle a más consumidores y poder abarcar el volumen, el volumen de venta. Cuando uno tiene un diferencial grande, un producto de una gran calidad, como la marca que está hablando, que sabemos que es de gran calidad, como nosotros, tenemos un producto italiano que utilizamos, pues hacemos la masa italiana, que tiene obviamente un costo al tenerla tres días en maduración, tomate italiano, productos de primera calidad, hacen que eso sea, pues, mejor dicho, el gran diferencial y enamore a los clientes. Oiga, Mario, ahora sí le voy a aceptar un pedacito de pizza porque ya estoy antojado y esto huele delicioso. ¿Esa es? Esta es la hawaiana. ¿Y esta es? Es la amada por colombianos. Sí. Odiada por italianos. Sí. Y esta es la pepperoni, digamos, son de la líder del mercado de Colombia. Lo que quiero es servírsela para que se la coma doblada y mostrarle a todos nuestros televidentes que conozcan cómo se debe comer una pizza italiana. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, sencillo, tenemos la pizza, la servimos en... Nosotros tenemos unos papeles que son antigrasos especiales y la servimos de esta manera. Ok. O sea... Se puede servir en servilleta o sencillo. Se puede servir en servilleta. ¿Por qué doblar la pizza? ¿Por qué doblarla? Sí. Entonces, ahí le cuento. Yo me la como de esta manera como se la comen los italianos. La pizza es un plato tradicional italiano y estamos hablando que lo puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, esta es la forma en que se come. Yo ya, pues, digamos, me la comí así. Y lo que quisimos hacer, entregándola de esta manera, es, primero, cerrar la verdadera experiencia italiana, porque somos pizza italiana, y comunicar los beneficios que tiene todo el comerse la doblada. Entonces, primero, es más fácil de comer. Voy a ver que ahí empezamos a comer sin problema. Sí. Segundo, no nos ensuciamos. Tercero, no se quema el paladar con el queso caliente. Cuarto, las papilas gustativas están en la lengua. Entonces, cuando me la como doblada, siento ingrediente y masa. La experiencia es directa. Óigame, Mario. Ustedes, antes de definir que querían emprender con pizza, ¿habían pensado de pronto en otro producto de comida? ¿Pensaron en el pollo, que se vende en grandes cantidades en nuestro país? Sí, pues, la verdad, hicimos toda la investigación en temas de comida. Lo lidera la hamburguesa con el 32%, el pollo con el 26%, y la pizza con un 10%. ¿Qué vimos? Que en temas de hamburguesa, ya hay mucha oferta de hamburguesa y de muy buenas hamburguesas. En tema de pollo, pues, es un mercado grande, pero no nos veíamos... Y todos los días se abren asaderos en Bogotá y en Colombia. Sí, sí, sí. Pero no nos veíamos nosotros como queremos ser los reyes del pollo, ¿sí? Sino los reyes de la pizza. Sí, quisimos hacer también, generarnos como en un producto que fuera chévere, que fuera una marca donde tuviera mucho kilometraje, y nos fuimos por la pizza. ¿Y por qué? Porque el 90% de las pizzas en Colombia es de masa del mismo día. Nosotros quisimos abarcar ese 10 con masa madurada, que es donde tenemos todo para poder explotarlo, porque las pizzerías italianas son costosas. Nosotros tenemos todo ese público que quiere comerse una muy buena pizza a un precio justo. Mario, usted me está hablando de la pizza italiana, del tomate italiano, uno de los ingredientes importantes para fabricar esta pizza, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Algún italiano le ha probado su pizza y le ha hecho alguna recomendación? ¿O se la ha comido y ha vuelto todos los días? Hemos tenido casos, unos italianos, en uno de nuestros puntos, toda esa zona hay hostales, y me pareció súper extraño una pareja de gente mayor que iba todos los días a comerse una pizza margarita, que es la tradicional italiana, la más comida en Italia. Y todos los días, pues digamos, durante su estadía en Bogotá, fueron a comer pizza. Y nos decían, es que esto es una pizza italiana, porque no es solamente encontrar el sabor italiano, es tener la experiencia y tener el precio de lo que se come en la pizza en Italia. O sea, ya hay sitios que la pizza es económica. No necesariamente tengo que ir a un restaurante súper lujoso a comerme una pizza, sino uno la encuentra de paso. Y en eso es lo que nosotros enfocamos nuestros puntos de venta. Bien, Mario, me ha hablado muy bonito del producto, de su emprendimiento. Lo veo con muchísimas ganas, Mario. Pero cuénteme, ¿ha tenido algún tropiezo, algún momento difícil en este emprendimiento? Me dice, ¿cuánto lleva dos años en este emprendimiento? Llevamos más de dos años, actualmente vamos a cumplir tres años. Sí, claro, hay momentos que uno, digamos, tiene pues inconvenientes, tropiezos, aprendizajes. Porque lo más importante en los emprendimientos no es ver perdí, es ver aprendí. Uno va a la universidad y aprende. Y pues obviamente tiene que hacer una inversión. Y si estoy haciendo un emprendimiento, tengo que hacer una inversión. Yo muchas veces digo, ahí está en todos los aprendizajes el MBA que iba a hacer. ¿Sí? Qué mejor MBA que es. Qué mejor MBA. ¿Con cuánto arrancó? ¿Con cuánto dinero? Nosotros iniciamos el primer punto con aproximadamente 150 millones. Siendo que ya minimizamos eso, pues obviamente ahí hubo los aprendizajes. Y ya actualmente podemos montar un punto alrededor con 100 millones de pesos. Porque pues obviamente para hacer la pizza italiana tenemos que tener los hornos italianos, mesones refrigerados con mármol italiano, amasadoras industriales italianas. Entonces eso encarece pues todo el tema de un punto de venta. Uno de los grandes problemas de los emprendedores y más cuando trabajan con el tema de comida es el manejo del personal. ¿Usted dónde consigue al pizero? ¿Qué capacitación le hace al pizero? ¿Qué tanto tiempo lleva capacitar al pizero y si no está bien capacitado no lo puede sacar al punto de venta? ¿Son días de pérdida para usted? Pues lo que nosotros hacemos es siempre minimizar esto. Lo importante es tener una buena selección. Y más importante cuando se va a soltar un pizero, o sea tenemos unas escalas de pizero que va aprendiz, junior, pizero titular y pizero senior. Que es un senior es el que se puede encargar de darle la chuleada a cada etapa de un pizero. Obviamente lo más importante en nuestro producto es la pizza, entonces ahí nos cuidamos mucho. Nosotros pues un pizero aprendiz está alrededor de un mes, ese es digamos el tiempo que le damos de prueba. Sin embargo, en dos semanas nosotros ya sabemos si va a ser un buen pizero o no. ¿Por qué? Él está dos semanas y ya lo empezamos a soltar a hacer pizza. Bueno, vaya abriendo las masas, vaya decorando, vaya metiendo la pizza al horno y en esos días puede hacer alrededor de unas 300 pizzas. Entonces, si no las hace bien, pues ya uno dice no, 300 pizzas es un número considerable para ya haber aprendido. Mario, alguna vez yo hablaba con un administrador de una pizzería, pizzería de barrio en un buen local y me decía estoy muy preocupado porque aquí vendo la pizza a 6 a 7 mil pesos, pero en la esquina la venden a 2 mil pesos y creo que me va a tocar cerrar. ¿A usted le preocupa la pizza de 2 mil pesos que venden en la esquina? No, no porque pues nosotros vamos a otro tipo de target, nuestro target es medio alto, siendo que lo que queremos hacer es el volumen, que es el promedio en Colombia, el medio bajo. ¿Qué no nos preocupa? Tenemos competencia al lado de unos sitios que también pues digamos, nosotros tenemos el formato de pizza italiana por porción, eso es único en Colombia, pizza en porción se la come uno en pizza tradicional, no en pizza italiana. Entonces ese es el modelo de negocio que tiene una comparación totalmente distinta y es único. Entonces nosotros tenemos sitios que la venden más económica al lado, pero como tenemos un producto con un diferencial totalmente grande, pues no nos preocupamos. ¿Usted abre los domingos en sus puntos de venta? Nosotros abrimos los domingos festivos y no cerramos ningún día al año. Conozco muchos emprendedores que dicen trabajar un sábado, trabajar un domingo, trasnochar, madrugar, creo que esto no es para mí. ¿A un emprendedor le debería preocupar trabajar un domingo? No le debería preocupar desde la forma en que tenga su modelo de negocio. Yo los domingos atiendo visita, voy a comer, invito gente, o sea una labor totalmente distinta, pero lo más importante es crear el modelo de negocio, que uno no esté dentro de la operación. No estar uno contando los insumos, ni contándose me acabo el queso, porque lo que uno necesita es que por más emprendimiento que sea y por más inversión baja que tenga, es crear un modelo de negocio donde estén muy bien las funciones y no sea necesario que yo esté los 365 días del año para que funcione. Yo monitoreo desde la casa, yo tengo cámaras en mi celular, yo estoy revisando a qué hora llegan, veo facturación, todo, hay que estar pendiente. Pero eso uno tiene cinco minutos mientras está viendo una película, mientras que está jugando con el hijo, la hija, me desocupo un momento y empiezo a estar pendiente del negocio. Entonces, yo lo que tengo que tener clave en un emprendimiento, que eso es un consejo, es que el mismo emprendimiento no le vaya a consumir su vida, porque si no, no sería un buen proyecto de vida. Mire Mario, me escribió un amigo periodista que quiere emprender también con un tema de comida y le pregunta, ¿qué es lo más difícil de emprender en Bogotá? Le preocupa a mi amigo el tema de los impuestos y los momentos difíciles que pudiera enfrentar. Sí, pues en tema de emprendimiento, en todo el tema de comidas, algo muy complicado son los arriendos. Para tener un buen local, tiene que pagar un arriendo costoso. Entonces, eso es lo que más, digamos, a uno le pega duro en el costo de todo el producto, porque ahí es donde se va un gran porcentaje de lo que uno en realidad son los costos. El tema de impuestos, pues sabemos que hay que pagarlos. Esperamos que el gobierno nos empiece a retribuir todo eso. Vemos que hay progreso, que es muy importante. Entonces, claro, son altos, pero pues uno los tiene que pagar con cariño. Y si se pone a pensar, uy, que es mucho dinero, pues mejor dicho, no, uno siempre tiene que pensar la forma positiva del negocio. Mario, usted tiene los puntos en el norte de Bogotá. ¿Ha pensado en desplazarse hacia el sur de Bogotá? Y me imagino que en Barranquilla, que nos están viendo en este momento, también quisieran probar una pizza suya, porque allí vive mucho italiano. No sé, Cartagena, llega mucho turista. ¿Ha pensado en expandirse más? Sí, pues en este momento estamos queriendo abarcar toda la parte norte, siendo que tenemos un punto por la zona de Chapinero, yendo más como hacia la 40, y abarcamos cierta zona hacia el sur de Bogotá. Todavía no hemos llegado al sur, estamos en expansión hacia el norte porque hacia allá está nuestro target. Entonces vamos a empezar hacia la zona. Ya digamos, tenemos Chico Navarra, vamos para Cedritos, Colina, Mazurén, y de ahí sí empezamos a ir a la parte de Salitre y toda esta zona que es muy importante. Pero como queremos, por dicho, los primeros puntos y todo tiene que ser súper asertivo. Tenemos que acertar 100% y nuestro consumidor va hacia allá. Mario, ya estamos por terminar. A esta cámara, ¿algunas recomendaciones que usted le quiera dar a esos emprendedores que están allí en su casa, sentados en ese sofá, con grandes ideas, con poquita o con un dinero suficiente para emprender? Pero no se atreven a dar ese paso, a emprender, a formar empresa y a arrancar. Sí, lo más importante en un emprendimiento es soñar. Si uno no sueña, no va a lograr lo que quiere. Ya después de eso, aterrícelo, que ya puede encontrar unos socios, que es algo importante. La verdad, uno no puede dejar que un emprendimiento lo consuma. Entonces tiene que tener ciertas funciones y funciones que le gusten. Si no, no lo va a apasionar y va a llegar el momento en que se aburra y ahí es donde dice, no, ya acabo mi emprendimiento. Y lo más importante, perseverar. Porque esto no es de seis meses, de un año, se puede alargar a dos, tres. Entonces, si nosotros, por ver momentos difíciles, decimos no, pues ahí es el momento en que pueda que estalle el negocio. Me gustó eso que usted acaba de decir. Esto es de perseverar, esto no es de seis meses, es de mucho más tiempo y se podría alargar. ¿Sus sueños? ¿A dónde quiere llegar con este emprendimiento? Arrancó con un local, ya lleva varios. ¿A dónde quiere llegar usted con este emprendimiento? Sí, nosotros actualmente tenemos ya cuatro puntos y un futuro para eventos. Y lo que queremos primero es abarcar Bogotá. ¿Por qué? Porque nosotros como socios estamos viviendo acá. Entonces, sabemos que primero tomamos Bogotá. El proyecto a cinco años es tener 50 puntos, un número considerable, porque vamos a iniciar nuestra expansión en lo que es fuerte la pizza y es en domicilios. Entonces, ahorita hicimos una alianza súper buena con una marca que es el unicornio en Colombia, que es Rappi, que tiene todo para crecer y pues obviamente uno que tiene que hacer a un grande, estar al lado para poder tener crecimiento y ahí nos estamos apalancando. Y ya buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener muchas estrategias para poder ver con qué me puedo apalancar en mi crecimiento. Y por eso nos atrevemos a decir que en cinco años podemos tener 50 puntos. Me decía usted detrás de cámaras que va a implementar un tema, las cocinas ocultas. Cocinas ocultas. ¿Qué son cocinas ocultas? Sí, cocinas ocultas o dark kitchen. Son unos formatos de cocinas que se crearon en Nueva York para poder no congestionar los puntos de venta y no dañar el servicio en punto de venta. Entonces, digamos, detrás del negocio se tiene una cocina oculta. Entonces, nosotros implementamos este formato que es nuestro primer punto. Es un punto to go, nosotros lo llamamos to go, que es para domicilios o de paso donde uno llega a recoger la pizza y sigue y es puntos de un costo que no es tan alto y podemos tener una expansión más grande. Donde el mercado de las pizzas, el fuerte es en domicilios y ahí es donde queremos llegar porque queremos competirle a las grandes marcas que actualmente ya nos están nombrando, ya nos han hecho notas, donde las cadenas grandes están ya empezando a tener en el radar a la vera pizza. Mario, muchas gracias por haber venido a Emprendedores. Éxitos en su emprendimiento. Yo sé que va a ir muy bien. Está deliciosa. Ya me voy a comer esta y esta y esta y esta y esta también. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Carlos. Me despido. Soy Carlos Grosso y en una próxima emisión de Emprendedores tendremos otro invitado. Recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.